Un hogar feliz es un hogar bendecido por el Todopoderoso Que lo dice Fernando Damaso El Intercontinental Tengo pa' mi madre, que feliz me siento Tengo a mis hijos, son parte de mi vida Tengo a mi esposa, que acompaña a mis días Ella es muy buena, dulce y cariñosa Que feliz me siento, porque aún la tengo conmigo Ella es mi santa madrecita Y también estoy feliz, porque vivo al lado de mi esposa Quiero contarle al mundo, mi experiencia, mi vida Amar a una madre, es como amar a Dios Tienes bendiciones, tu conciencia es limpia No tienes pesares, vives orgulloso Gracias mamita por lo que hiciste De haberme dado todo en la vida Gracias a Dios del don que yo tengo De tocar mi alma y cantarle al pueblo Gracias a Chita fue lo que hiciste De haberme dado todo en la vida Gracias a Dios del don que yo tengo De tocar mi alma y cantarle al pueblo Y de parte de Fernando con cariño y amor Para Irma Vallejo Y sus herederos Y Anet, Kennedy, Fernando e Isabel La familia Tapasó Vallejo Y Garriz de Castro, Zulmano Y Goyún, Cuna del Arpa Y en Milano, Italia Para mis amigos Walter Cristóbal María Cristóbal Tantorinos de corazón ¡Ajá! ¡La vida es una sola!